¿Cómo andás, Papu? Bien, bien, gracias. Bueno, a ver, ¿estás en cuarentena? Sí, estoy acá en casa. Se suspendieron todos los entrenamientos hasta el lunes y el campeonato italiano hasta el 3 de abril. Papu, a ver, contale a la gente dónde estás y cómo está esa zona y qué significa estar en casa, o sea, qué es lo que podés hacer, en qué momento podés salir o no podés salir nunca. No, mirá, en este momento terminé de entrenar, hice una hora de gimnasio. No, en realidad no nos dejan salir, solo para el supermercado nada más. ¿Es individual el entrenamiento o lo hacen individual, cada uno? Sí, sí, individual, el que puede y tiene las herramientas para hacerlo en casa y si no, bueno, no hará nada. ¡Qué bárbaro! ¿Y se puede salir solo para ir al supermercado a comprar comida o a una farmacia? Solo al supermercado o a la farmacia y con guantes de látex y barbijos. Sí, es una ciudad, en este momento, una ciudad fantasma. No se ve en movimiento. Vos te asomás por la ventana y no ves, no sé si estás en un departamento y no se ve nada en la calle. No, no, nada de nada. Yo hasta la semana pasada estaba yendo al club a entrenar porque jugábamos Champions contra Valencia pero estaba todo parado en la ciudad. Las escuelas hace 15 días que están cerradas y muchos locales de comidas, cine, teatro, eventos públicos ya estaban cerrando y ahora paró directamente todo el fútbol. ¿Vos desde ahí ves lo que pasa en la Argentina? ¿Allá había empezado también de esta manera? ¿Media tranquila y después se puso feo? Sí, nosotros, te digo, hasta hace una semana atrás o 10 días, no le dábamos mucha bola al virus, sinceramente. Pensamos que era la típica gripe viral de todos los años y no le dábamos mucha importancia. Pero cuando empezaron a aumentar los casos de contagio ahí empezamos a tener un poquito más de miedo. ¿Tenés algún compañero que estuvo infectado? ¿Alguna situación que vivió el club? No, no, por el momento Atalanta no tiene ningún jugador infectado y en la Serie A hay solo dos casos. Papu, ¿y cómo se mata el tiempo? Daniel Pugani de la Juventus y Manolo Gaviadini de la Sampdoria. ¿Cómo se mata el tiempo? O sea, es nada, mirar televisión, es nada, estar en cerca. Sí, y decir que bueno, yo acá tengo una terraza porque vivo en casa, pero depende el día. Si el día está lindo, salimos un ratito. Pensá que acá es invierno, salimos un rato con los chicos y si no, hay que estar adentro de casa todo el día. Nada, hacemos cosas que tal vez en otro momento por la rutina, por el colegio, los chicos, por los entrenamientos no las hacemos y ahora tenés que hacer un poquito de todo para matar el tiempo.